Me mudé a Argentina. Bueno, justo en este instante estoy en Múnich, Alemania, en donde está siendo un poco demasiado frío para lo que es fin de abril. Pero sí, me mudé a Argentina, ya alquilé un departamento, ya todo para ponerlos en resumen de mi vida. Estuve diciembre, enero, febrero yendo y viniendo de California. Estuve trabajando con Carson Bits y Doug DeMuro en un proyecto puntual. Después me fui a Madrid a buscar mis cosas y ahora estoy volviendo para Argentina después de tres años de vivir en España. ¿Por qué vuelvo a Argentina? Bueno, en primer lugar porque como estuve trabajando para Estados Unidos, Argentina tiene un usuario mucho más amigable que el que tenía en Madrid, en donde tenía nueve horas de diferencia. Y en segundo lugar, después de tres años de vivir en España y teniendo yo 27 años, siento que es momento de buscar un poquito más de estabilidad en mi vida en general. La vida en España me encanta, pero es una vida mucho más nómada, o sea, donde viajo mucho más, me muevo mucho más, hago muchas más cosas, sí, pero en este momento quiero un poquito más de paz y tranquilidad. Sé que a ustedes no les importa en lo absoluto mi vida, lo importante son los autos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué auto me compro en Argentina? No estoy repatriando un auto por motivos que les voy a contar en algún video un poco más adelante, pero me tengo que comprar un auto, en algo me tengo que mover. Estaba barajando opciones, viendo qué autos comprar, cuando de repente me escribe la gente en Narváez Bid, que hasta donde yo sé es la única página de subastas de autos posta en Argentina. Me dice, ¿viste los autos que tenemos en subasta? Digo, la verdad que en una época entraba muchísimo, no lo había considerado. Me pareció una buena idea evaluar qué tienen disponible en su página. Y acá estamos en Narváez Bid. ¿Qué es Narváez Bid? Bueno, como les comentaba, Narváez Bid es la página de subastas más importante de Argentina. Subastan de todo, pero puntualmente lo que nos interesa a nosotros es que subastan autos. Yo hace años los conozco, nunca participé de una de sus subastas, para serles honestos, pero siempre miré los autos. De hecho, la semana pasada tenían un Honda Accord en el que estuve a punto de pujar, porque ese es el tipo de auto que me suele interesar a mí, pero se me escapó. Y ahora lo que tienen de forma inminente, que es súper interesante, es autos que están siendo rematados, subastados, por crédito prendario. Es gente que no pagó el crédito del auto y por lo tanto les embargaron el auto y ahora lo están subastando en Narváez Bid. Por ejemplo, acá ven Santander, hay un auto que lo está subastando directamente la compañía financiera de FCA, ese tipo de autos. Tienen sus pros y contras, es gente que no paga el crédito, por lo tanto uno se puede imaginar quizás lo que estuvo pasando con el mantenimiento de ese auto. Pero tienen la ventaja de que al ser un recupero prendario, los tiempos de entrega de estos autos, por lo que me comentaron, son súper rápidos, son dos semanas. Miren, acá por ejemplo hay un Kronos, no es el tipo de auto que compraría yo, la verdad les soy honesto, saben que no es el tipo de auto que busco. Va 4 millones de pesos por hora la subasta y Narváez Bid cobra 10% de comisión más los gastos de gestoría. Obviamente no va a cerrar en este valor porque todavía faltan como 6 días para que termine la subasta, pero es para darse una idea de que a veces se puede hacer negocio, a veces quizás no, eso es uno de los que tiene que evaluar. La particularidad de este tipo de autos es que suelen tener un montón de multas y deuda de patente, que de hecho, miren, acá se detalla, todo se detalla, dice deuda de patente, 48 mil pesos. Justo este no tiene multas ni infracciones, pero lo que está bueno es que te cuentan el estado del auto de forma bastante pesimista, por lo menos por lo que ellos me contaban. Si el auto tiene, aunque sea una manchita pequeña, ya te dicen que el tapizado está manchado. Los autos igual se pueden ver por San Fernando. Tiene algunas motos, yo no sé nada de motos, alguno me sabrá decir. También hay una subasta de YPF, que tienen una SW4. Me puede llegar a interesar este cruce, vamos a abrirlo, vamos a chusmearlo. Hay un par de pick-ups de trabajo, todas de YPF. De Corolla me interesa porque este Corolla es post-restyling, miren, vamos a verlo. El post-restyling, post el lavado de cara que le metieron en 2017, y esa versión ya traía control de estabilidad, ESP de fábrica. Y eso es importante porque los Corolla anteriores a este lavado de cara no traían control de estabilidad. Una vergüenza, una estupidez por parte de Toyota, la verdad, los Corolla de esta generación, 2014-2016, cuando todos los rivales ya lo traían. Toyota salió a decir que el Corolla era tan estable que no necesitaba control de estabilidad, algo que es una frase que el día de hoy me mato de risa de Toyota habiendo dicho eso. Hasta Ferrari tiene control de estabilidad, el 100% de los autos. No solo está exigido por ley, sino que lo tendrían de todas formas. O sea, tienen control de tracción y control de estabilidad desde antes de que existan las normativas. Este es un auto que, si no me equivoco, hoy por hoy en Argentina vale 13, 14 millones de pesos, más o menos. Ese sería un buen valor para sacarlo. Considero yo. Algo interesante de las subastas es que acá se puede ver parte del usuario que viene subastando censurado y la ubicación de la que está. Entonces, de auto se lo están peleando entre Capital, Caleta Olivia, se va para la Patagonia, o Tual, que la verdad no sé dónde queda Tual. Lo interesante es que podés entrar al LiveBid, que es el auditorio virtual, y acá podés ver todos los lotes al mismo tiempo y ver cómo se va moviendo las subastas y hacer el seguimiento de varias subastas al mismo tiempo. Imagínate que estemos buscando por el Corolla, por el Cruze y por el Bora TDI que abrí. Miren, Bora TDI tiene 364.331 kilómetros. Que es el kilometraje real que tienen todos estos autos, solo que en Argentina les toquetean el tablero todo el tiempo y entonces los venden. Quizás este con estas marquitas, miren, como está el tapizado tampoco está mal. Así como está este, te lo lavan, te lo pulen y un agenciero con pocos escrúpulos te lo vende con 140.000 kilómetros. Pero lo bueno es que este 1.9, que era el que tenían estos Bora TDI, se banca 500.000 kilómetros sin ningún problema. Volviendo a esto, imaginemos que estamos luchando entre el Bora, el Cruze y el Corolla, por ejemplo. Podés irlos todos al mismo tiempo. Hay una particularidad, que es que los lotes se mueven en conjunto con respecto a la fecha de cierre. Algo que me comentaron en el reel que hice en ArrobaSvid hace poco, que es que incluso cuando no hay nuevas ofertas se te mueve la fecha de cierre y le dan más tiempo a las subastas. Y eso es porque quizás a veces están dentro del mismo lote, dentro de la misma subasta y con que alguien haga una oferta nueva dentro del mismo lote, eso mueve la fecha de cierre unos minutos de todo el lote en general. Después la empresa que subasta, elige si acepta o no el valor de la subasta. En el 97% de los casos hay tasa de aceptación, pero a veces cuando son valores irrisorios, porque no hubo oferentes, por lo que sea, las empresas pueden elegir rechazar. Hipotéticamente, si este Corolla saliera por 2 millones de pesos y probablemente Santander Río diga miren, la verdad, preferimos no entregarlo a ese valor. Pero eso pasa solo en el 3% de los casos. El resto de las ofertas se concreta. La verdad que está bueno. Yo, por este Corolla, así como está, incluso golpeadito haría una oferta, posiblemente. Si sale como para hacer negocio, veremos si no. Y honestamente, el Bora Tedi con 300.000 kilómetros, para mí es un auto que vale 7.000, 8.000 dólares, 8 millones de pesos, por ahí. Quizás vale un poco menos 7 millones. El motor está bastante bien valorizado. Entonces, capaz haría una oferta hasta ver a qué valor llega. Yo creo que quizás este no es tan negocio, pero los demás, miren, puede haber algún negocio interesante. Quizás no en el tipo de autos que suelo buscar yo, pero sí en el tipo de autos que suelen buscar ustedes, que buscan cosas más normales y los respeto muchísimo por eso. Hay algún que otro motor. Selby está subastando este motor de BMW 118. Y lo otro importante es que va a empezar a ver más contenido mío en Argentina, porque ahora estoy viviendo acá. Eso significa pruebas de autos, videos de historias, todo como funcionaba antes. Así que no se olviden de ponerle me gusta, suscribirse y seguir viendo el contenido del canal ahora en este nuevo país. También va a haber viajes, no se preocupen. Así que va a seguir habiendo un poco de contenido internacional. Hasta luego.